Buara, 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 buasaa Levantamos hace poquito, estamos durmiendo Tratando de dormir bien, priorizando la salud Cosa que no hice tanto el año pasado El año si, quiero descansar bien Dejar que los musculos se recuperen Estar, eh, voy a estar che Hoy tenemos varias cositas para hacer, pero lo que más Me interesa es mostrarles mi nuevo entrenamiento De push, de empujes que estoy haciendo De parte de mi nueva split, estoy subiendo muy bien de peso Agarrando mucha fuerza, cosa que me está gustando mucho Pero antes Tenemos varias cositas para aumentar, desde Armar videos para Instagram, hacer una publicidad Para Instagram, después tenemos que responder Varios mensajes, tenemos que ir a cerrar Tenemos una reunión para cerrar cosas con La ropa o paquera de cine, dentro de poco va a estar Mmm, the fuck Así que, let's fucking go Estamos llegando a los 4 mil seguidores en Instagram Vamos a hacer el desayuno Vamos a hacer el desayuno Con el oli Yo sepa Fast and Furious 6, 6, 5 6, 6, 6, 6, 6, 6 Vale Un poco de queso Pará, que estoy filmando el desayuno, men Un poco de prote Un poco de leche Esto es más a ojo Así que yo creo que ahí estamos bien ¿Estás filmando? Le pusimos un poco del corante Y vamos a ver una variedad de texturas Bastante importante Colores vivos Parece el cemento Oh, damn We ain't got that many Ya, tío Con los dos bolsas al mismo tiempo Porque me la aguanto, men Dale, 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 men Ahí... Ahí aviso también a los Juanpas Y a esa hora caemos Arrancaba estando a tierra Tu semana Decí, ok Tales días voy a ir a la facu Tales días hago esto Tales días voy a entrenar Tales días voy a hacer esto Y decí, ok Voy a entrenar tales días Ok Ok Vamos para Capital A tener la reunión con el Fabry Por el tema de la ropa Ven, tenemos el bolso acá Después vamos a entrenar Así que Me estoy quedando de calor Let's move Vamos un toque tarde Ahí está el Fabry Empezamos a viajar con la cámara ¿Cómo le va usted? ¿Qué pasa ahí? Ahí ¿Está bien? ¿Está bien amigo? Es el Fabry En hambre bueno que bueno Siempre unas piñas así ¿Qué? ¿Qué facha? A ver Vamos con las remeras Gracias Hola Peque Otro chorro Otro chorro Otro chorro ahí No, 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 no Uy estoy flasheando acá ¿Viste? Eh man Bien o qué boludo Bien o qué Bien o qué Bien o qué boludo Ya estamos definiendo las telas ahí Creo que si te va a ver Checos Vamos de simple Eso es Damnation Fucking Damnation Así que Nada boludo Nos estamos viendo ¿Vas a entrenar vos hoy? Sí ¿Ya entrenaste? Bueno, yo hoy voy a entrenar con el Emmy Vamos a... Ah, hoy les voy a mostrar el día de empujes Y estar cheto Oh, la facha drogadicto eh Muy bien Música ¡Suscríbete! Cominador de entrenamiento, por acá Jeremy está seleccionando su post de entrenamiento Vamos ahí... Te va a pedir esa Tenemos unas tortillas proteicas y unas dianditas del Fitness King Así que eso es eso, que ahora nos vamos a dar unos entrenamientos a la torre salida ¿Qué onda? Los pibes ahí van a salir en el vlog Cada vez más asesino sería el boleto ¿Listo? Paso ¿Sabes cuándo estás quemando? Ya estoy filmando No me gusta que me filme el loco Dale, grudas Mil repes, dale Siete, Julián Una Dos Bien Una Dos Bien Tres Bien Cuatro Eso fue todo por hoy Ya son las... Disclavadas Quedan un poquitín más Unas dos horas más yo creo Para hacer algunas cosas Responder más mensajes Unos mails Checar que esté todo bien Bla 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 Eso es eso, ojalá haya servido el video, haya gustado Ojalá haya servido el entrenamiento Esto es todo Esto es Wopack Hasta la próxima